España La delincuencia en la alta sociedad Políticos es que se inflan a robar Los asesinos se vuelven a torear España, España el país de la contraña De trapicheos, pelotazos y demás Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada Ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Solamente han ido los antelantes correa Sí, gasolín, España es así La tierra donde yo nací Sí, gasolín, España es así Que sepas que vamos a por qué ¡Sí! Y son curritos que no pueden ni currar Me hago creaciones dignas de un mearpental Trabajadores pagando los errores Como siempre que no tiene que explotar Somos Europa, no nos podemos quejar Hemos entrado en el gran capital ¡Oh España! Impedialismo que devora tu nevera Y la vaselina en el culo bien untar Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada Ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Solamente han ido los antelantes correa Sí, gasolín, España es así La tierra donde yo nací Sí, gasolín, España es así Que sepas que vamos a por qué ¡Sí! Eso es la mi manienta A eso es la miqueria Només ho sap el leu Escolta la respuesta ¡Suscríbete al canal!